Bueno, les damos la bienvenida a la inscripción al Seminario Virtual Epistemologías y Metodologías de la Investigación en Relaciones Internacionales, Debates Contemporáneos. Esta es una propuesta que surge del Grupo de Trabajo Especial, Desentrando las Relaciones Internacionales Latinoamericanas, que tenemos en Claxo, junto al CEFI y a FESUR, así como también al Grupo de Investigación en Relaciones Internacionales de ALACIP, que también coordinamos, todos somos parte de ambos grupos, con diferentes co-coordinaciones, y el objetivo principal es no solamente introducir a las, los, les estudiantes de posgrado en las discusiones más actuales sobre metodología y en relaciones internacionales en pos de, ¿no?, la institucionalización, profesionalización y desarrollo de un campo, sino que también poder discutir cuestiones de orden de la construcción de conocimiento y la reflexión sobre ese proceso de construcción de conocimiento de lo internacional en América Latina, pero en vinculación con las redes centrales de producción de conocimiento. En este sentido, el seminario tiene dos grandes resultados esperados de impacto. Por un lado, visibilizar la enorme trayectoria que tienen las relaciones internacionales en nuestra región y cómo aportan, abrevan y aportan a la construcción de conocimiento más global sobre los estudios internacionales, y en este sentido, todas las discusiones de primera mano que llevan adelante investigadores e investigadoras de la región en los grandes paradigmas, enfoques, marcos conceptuales que tiene la disciplina. Y por el otro, poder, sobre todo, discutir, desde una pluralidad de divisiones, los grandes nudos conceptuales en términos de la epistemología y de las metodologías, tanto las vertientes más cuantitativas, positivistas del estudio del internacional, hasta las vertientes más pos-positivistas, pos-estructuralistas, y una mayor amplitud de voces en el estudio del internacional. En este último sentido, se visibilizan los aportes, sobre todo, de los constructivismos, de la teoría crítica, de los feminismos y de los enfoques descoloniales. Me parece que la propuesta es muy interesante en pos de mejorar las condiciones de investigación, de reflexión de los y las investigadoras en estudios internacionales de la región latinoamericana, formar parte, ¿no?, con el conocimiento propio y una mayor autonomización de nuestras producciones en esta red central de producción de conocimientos, que a su vez está cada vez más abierta y con capacidad de permear debates centrales. Hay así, entonces, un esfuerzo por la formación de calidad, de excelencia, en investigación en estos temas, pero por otro lado también por la visibilización, la recuperación, la reapropiación y la reinterpretación de un conjunto de aportes que consideramos sustantivos. Muchísimas gracias.